He visto llorar las olas Y ya no llores, ya no sufras Por el amor que se ha ido Y ya no llores, ya no sufras Por el amor que se ha ido Aquí tienes mi cariño Para poder complacerte Aquí tienes mi cariño Para poder complacerte Salud, Houston Palomino Por Huancáscar No sé qué cosa me pasa Que no puedo olvidarte No sé qué cosa me has hecho Que no puedo olvidarte De día que estoy mirando De noche te voy soñando De día que estoy mirando De noche te voy soñando Esos tus ojos, esos tus labios Todo toditos son para mí Cuando me miras, cuando me besas Mamacita no sé qué haré Mamacita Son tus ojos, esos tus labios Todo toditos son para mí Cuando me miras, cuando me besas Mamacita no sé qué haré Ahora sí Ven, 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 ven Baila, baila León, guamán, chupío Otra vez Y aquí está la banda Mi amor de hombre Solo te puedo ofrecer No es por eso que tú te alegres de mí Muchos amores podrás tú conseguir Igual al niño Eso ya no será Muchos amores podrás tú conseguir Igual al niño Eso ya no será Amor de pobre Aún no te puedo ofrecer Ingrata Yo como hombre te brindé mi amor Pero para ti solo tuve un valor Yo como pobre te brindé mi amor Pero para ti solo tuve un valor Mañana cuando termine tu hermosura Serás una ficha sin valor Mañana cuando termine tu hermosura Mañana cuando termine tu hermosura Serás una ficha sin valor Nadie podrá quererte Como te he querido yo Si alguien llega a quererte Será tu perdición Será tu perdición Será tu perdición Nadie podrá quererte Como te he querido yo Si alguien llega a quererte Será tu perdición Será tu perdición Salud Fernando Hidro Grisaga Ahora David Montes Para improvisar Para que lo sientas tú Lluvia Dile a mi amada que pronto vuelva Sufro Por su cariño Por su cariño que ella me niega Porque te haces tu cariño mío Mi corazón ya no soporta Lluvia Lluvia Dile a mi amada que eres mi llanto Sufro Por su cariño que ella me niega Porque te haces tu cariño Porque te haces tu cariño Mi corazón ya no soporta Lluvia Lluvia Dile a mi amada que eres mi llanto Viento Dile a mi amada que eres mi aliento Viento Viento Dile a mi amada que eres mi llanto Viento 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 Dile a mi amada que pronto vuelva Tiempos felices que hemos vivido Regresa pronto cariño mío Dile a mi amada que eres mi llanto A ti solita te estoy queriendo A ti solita te estoy amando Porque yo tengo un corazón A ti solita yo te amare A ti solita te estoy queriendo A ti solita te estoy amando Porque yo tengo un corazón A ti solita te amare Sin llorar, Beatriz Flores Vamos Dani Bretel, por Ayacucho Salud, Alberto Lusa Filco, por Arequipa Así se toca, Hugo Chávez de la Cruz Producciones Musicales Prodizar Presenta la agrupación pueril de Yaubos Deja que el mundo se duerma, que tenga su sueño y que sea feliz Porque cuando se despierte mucha de esa gente volverá a sufrir Porque cuando se despierte mucha de esa gente volverá a sufrir Yo no quiero verlos tristes, quiero que se rían en vez de llorar Y yo también tengo mis penas y por eso canta en mi soledad Y yo también tengo mis penas y por eso canta en mi soledad Los pobres también somos felices Te los dicen Hugo Chávez Roberto Balbín Y el solitario de Tana Yo no quiero verlos tristes, quiero que se rían en vez de llorar Y yo también tengo mis penas y por eso canta en mi soledad Y yo también tengo mis penas y por eso canta en mi soledad No hagas caso de la gente que se ríe tanto porque tienen más Aunque te quiera el nacido con dinero y nido no sabes annat Los pobres también tenemos Tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar ¡Suscríbete al canal! Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Todo mal tiene remedio, menos la muerte no tiene Todo mal tiene remedio, menos la muerte no tiene Disco Centagrama Ya no me busques, has engañado mi amor Ay que pena, sabrás pasar tu vida, ya y grandecita Y si algún día fracasa, no me eches la culpa Quisiera ser tu brazada para cubrirte la noche Luego dejarte dormida, después de la madrugada Quisiera ser tu brazada para cubrirte la noche Luego dejarte dormida, después de la madrugada ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ele! 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 Gracias por ver el video. En mi pensamiento estás y no te puedo olvidar, en mi pensamiento estás y no te puedo olvidar, compado con una chica, compado con otra chica, pero no, nadie es igual a ti, compado con una chica, compado con otra chica, pero no. Nadie es igual a ti. ¿A dónde te has ido, amor mío? Te busco y no te encuentro. Solo por tu culpa, cuando yo tomando, cuanto más cerveza, más y más me acuerdo. Solo por tu culpa, cuando yo tomando, cuanto más cerveza, más y más me acuerdo. Salud, Eusebio Chupas, por Cañete.